La próxima semana voy a estar de lunes a viernes a las 10 de la mañana por 40 minutos, la tarde a las 2 y media. Yo no sé si los profesores en la semana de organización, alguno que se conecte, que me avise, si ellos van a ir en la mañana o van a estar en la tarde también. Sí me gustaría saber eso. Para enviar el recurso, dos veces la transmisión, hacer la transmisión dos veces, para que me puedan preguntar según los niveles, las novelas, sobre los círculos de lectura, sobre la promoción de la lectura. En fin, me puedan preguntar muchísimas cosas. Directamente sale en sus redes sociales. Esto está transmitiendo a Facebook. Facebook siembra de lectores. LinkedIn. Twitter. YouTube, que para mí es una de las mejores plataformas. ReStream, que es la plataforma múltiple, la madre de las plataformas que la envía a todas las redes sociales. De esa manera yo estoy haciendo, miren, yo les voy a poner aquí otras novedades. Ya les voy a poner aquí, aquí sale reporte que está en la transmisión, converse con su escritor. Ustedes ven que con un clic yo le pongo así. También les puedo poner un cintillo. Voy a estar con los educadores, con los niños en la semana de organización. Porque es una conversación. Ustedes a través del chat de comentarios, ustedes pueden comunicarse con su escritora. Yo me voy aquí al chat. Aquí me voy a los anuncios. Y de esa manera ustedes están al día. Miren, nueva edición de Roberto por el Buen Camino. Editor Distexa. Ahí está el número de WhatsApp que me mandó el señor René Ávila para que se lo comunique a las personas interesadas en Roberto por el Buen Camino. Basadas en el argumento. El delincuente caminando al filo de la navaja sobre las esposas. En la nueva portada yo quise que fuera sobre la premisa. ¿Y cuál es la premisa de Roberto por el Buen Camino? ¿Qué es lo que el lector busca al final? Si el delincuente se puede rehabilitar. Nos damos cuenta que sí se puede rehabilitar. Conversar con los educadores. El que quiera hacerme una pregunta al círculo de lectura. Quien quiera hacerme una pregunta sobre lectura. La promoción de la lectura. ¿Cómo se hace? Miren, hay algo bien importante. Si nosotros en las lecturas motivamos a los familiares a participar, al niño le va a ir mejor. Porque va a discutir en su casa, va a tener como un círculo de lectura en su casa y en la escuela sobre la novela. A la hora del examen saca excelente calificación y se enamora de la lectura. Eso es lo que queremos. Queremos que el estudiante se enamore de la lectura. Ustedes pensarán que eso es muy difícil. No lo es. No lo es porque el joven, el joven siente que está con todos sus familiares hablando de lectura. Entonces, tal vez algo que él no comprendió muy bien, el papá, la mamá, los hermanos mayores le puedan explicar. Yo voy a verificar aquí si está saliendo en las redes sociales. Déjenme que tengo que verificar para que el lunes todo salga bien. Todo salga como está planeando. Vamos a ver. Aquí está saliendo. Está saliendo en YouTube. Vamos a ver en Facebook. Yo no sé por qué Facebook debe tener... No. No sé. Está centrada en mi página. No debe ser en esa. Debe ser en esta. Vamos a ver si está saliendo aquí. Está saliendo en Facebook. Ahora vamos a ver si está saliendo en siembra de lectores. En todo eso lo pueden ver. Siembra de lectores. Siembra de lectores. Vamos a ver si está saliendo en siembra de lectores. Está saliendo en siembra de lectores. Ahora vamos a ver si está saliendo en LinkedIn. Y si es así ya completamos el círculo. Está saliendo en LinkedIn. Esta es una práctica. Esta es una práctica para la otra semana. La otra semana. La otra semana. La otra semana. Yo voy a tener las transmisiones a las diez y media y a las dos y media de la tarde. La ventaja es que cuando lo hacemos por este medio. Pueden chatear con el Espíritu. Lo que tengo que ver es. Lo que tenemos que ver es. Si podemos. Quédeme ver si puedo compartir. Porque aquí no me he dejado compartir. No, yo no quiero compartir eso. Sino compartir pantalla. Pero. Aquí. Compartir. Yo creo que ahora ustedes deben de estar. Sí. Ahora sí también. La portada de Roberto por el buen camino. Nueva edición. La pueden conseguir en discesa. Voy a poner el cintillo con el número celular. Ok. Dejadme compartir. Cierro la. Miren. Aquí van a tener el número. Anótense ese número. Y de esa manera. Yo creo que. Vamos a tener que hacerla por este medio. Porque. Miren. Yo puedo poner todo esto. Transmisión en vivo. Con la escritora. Puedo poner reportes. Sintonía. Puedo poner. Nueva edición de. Puedo poner aquí. El cintillo. En la semana de organización. Que voy a estar atendiendo a los profesores. En fin. La escritora. Habla con sus lectores. Niños jóvenes. Y públicos en general. Aquí. Déjenme. Aquí tengo que editar. Bueno. No. Si aquí está bien. Yo creía que estaba mal. Porque aquí pareciera que estaba la n minúscula. Bueno. La arreglamos. Vamos a ver si ahora sale bien. Ahora sale perfecto. Bueno. En fin. Hice la práctica. Vamos a ver si aquí en el chat. Hay alguno de ustedes. Que quiera saludar. Y el aviso. Voy a estar. Con ustedes. No sé si vaya a ser directo de ReStream. Pero ustedes lo van a poder ver en mi canal de YouTube. No tienen que tener. Déjenme mandarles el enlace de mi canal de YouTube. Bueno. Me escriben a mi WhatsApp. Voy a poner aquí el WhatsApp. Vamos a poner aquí el chat. Vamos a poner aquí. Los que quieran saber cuál en cuál transmisión. La más fácil es YouTube. Ustedes no tienen que tener redes sociales. No tienen que estar suscritos. Aunque les agradecería mucho que se suscribieran a ese en mi canal de YouTube. Porque es un esfuerzo que tiene que hacer el escritor. No solo con su obra narrativa. Sino el esfuerzo que tiene que hacer. Para. Presentarse ante ustedes. Bueno. Ya veré. Yo creo que lo voy a hacer por ReStream. Yo hice un video de introducción. Y también hice. Un video de despedida. Y también hice un video de Hoodies. ¡Voy a poner aquí! ¡Voy a poner aquí! ¡Voy a poner aquí! ¡No bien! ¡Can...